Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro episodio de Obscuritas. Bueno, primero que todo, como siempre, haceros que estéis al otro lado, dispuestos a pasar un mal rato aquí en la mansión de nuestro queridísimo y amado tío difunto, que heredamos gracias a su muerte, básicamente. Aunque, bueno, recordáis ya que hemos avanzado en unos cuantos niveles. Pues, concretamente, vamos a hacer una cosa para que lo veáis, porque yo al cargar la partida he seleccionado la partida donde estaba y mirad, llegada dentro de la vieja casa de campo, que es la planta baja, el salón que era la parte, bueno, de después, no me acuerdo exactamente, el estudio que es el penúltimo sitio que hemos estado en la biblioteca. Ahora estamos en la biblioteca. Bibliotecas, la típica estancia que no puede faltar en un juego de terror, por supuesto. A ver, vamos a ver si podemos descubrir el secreto de nuestro tío. Ya veis que es de noche y hay tormenta, así que voy a bajarme un poco esto, porque ya verás tú. Joder, chaval, ¿pero qué cojones? No, tío, a ver. Es que me da pánico, tío. Joder, ¿pero por qué cojones es tan oscura esta casa? Para la linterna. ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso, tío? Voy a recargar la pila, tío. ¡Oh! ¡Genial! Una llave, otra llave, qué novedad. Bueno, pues aquí ya estamos. Tenemos una cosa rara, que no sé qué es. Y, bueno, esto estoy a tope. ¡Hola! ¿Qué? Más troleos por ahí, ¿no? Claro, esa está en la orden del día. Hostia, además es que hay el ruido, el eco sordo, tío. No sé, es muy, muy heavy, tío. Y las sombras son brutales, o sea, la sombra esa de... Vale, aquí tenemos una nota. Y otra cosa de estas, fijaos, que no sé qué es exactamente esto. Parecen unas fichas. El avance a mitad ha sido así de lento. ¡Que pronto morirás! No me digas esto, anda. Hostia puta, tío. Es que, joder, maldita sea. Vale, aquí no funciona esto, que tenemos una vela. ¡Uah, chaval! ¡Vimas! Vale, tenemos... Vale, espera un segundo. Tenemos... Vamos a poner pausa, por si se les ocurre pegar aquí un susto. Tenemos una ficha con... O eso, que no sé qué es, con un cuadrado, que es el que tenemos aquí. Luego tenemos uno con un rombo. Ah, iba a decir, estaba mirando a ver si tenía muteado el yeti. Y estoy hablando aquí solo. Y aquí tenemos... Bueno, este está pa' abajo. Vale, espérate. Cuadrado, rombo y triángulo, ¿no? Me pone de los nervios, tío, este juego. Vale, triángulo, rombo y cuadrado. Vale, ¿y qué con...? ¿Y qué consigo yo con esto, tío? Unos ángeles ahí, tío. Pero qué puto mal gusto. Joder, chaval. No, tío. ¿Qué cojones...? Baños, tío, no, tío. Baños, no. No. ¿Qué cojones...? ¿Pero qué demonios...? Mira, aquí tenemos... Mira, una llave y... What the fuck, tío. ¿Cómo...? ¿Qué coño se fumaron aquí? Y una cruz. ¿Qué coño se fumaron aquí? Yo no sé dónde coño irán todos esos objetos, tío. Matita sea, tío. Vamos a encender esto. Aquí no puedo hacer nada. ¿Pero qué...? ¿Qué? Hostia. Qué susto. Hostia, vale ya, tío. Joder, no os cebéis. Vale, tenemos una llave que abre esto y no se ve un carajo, para variar. ¿Tú qué cojones haces aquí de nuevo? Una sala de música, tío. No hay nada que me ponga más nervioso, tío. Y ahora vuelve a estar esa figura tirada para abajo, tío. Vale, a ver. Aquí van de esas cosas que no sé... No sé... No sé cómo va eso, tío. A ver. Tengo una que es un rombo. Hay cuatro. Entonces... Supongo que tengo que cambiarlas, pero no sé... ¿Con qué propósito me refiero? Aquí no hay nada más, ¿no? Aparte de la niña troll del demonio. Mira. ¡Ah! ¡Jones! Aquí tenemos un triángulo. Es decir... Aquí tiene que ir a algún sitio... Mira, aquí tenemos un círculo, tío. No lo había visto. Dentro del estuche del violín hay una ficha con un círculo. Y tenemos el rombo. O sea que aquí no pintamos nada. De momento. Vale, aquí... El baño. El baño... Eh... Tiene que haber alguna otra pista. No. A ver. Eh... Aquí... Aquí que teníamos... Vale. Hostia, pero es que aquí... Y una estrella. Tampoco puedo cambiar... Aquí hay el triángulo. ¿Puedo co... No puedo cogerlo? ¿Por qué? A ver, espérate. ¿Dónde he cogido esto antes? Estaba encima de una mesa. Estaba aquí. ¿Puedo dejarlo aquí? Ya no puedo dejarlo, tío. Me cago en su puta madre. Cuadrado. Cuadrado. Vale. Vale. ¿Rombo, tío? ¿Dónde va el rombo? Hay que buscar dónde va el rombo, tío. Porque si no... Vamos apañados. Tengo que buscar... Amigo. Sí, pero ¿dónde coño va? Tiene que ir a algún sitio en especial. Por ejemplo... Por ejemplo... Mirad. Aquí tenemos varios huecos. Que es donde irán varios de los... Pues que claro, hay varios boquetes aquí. Bueno, la cuestión es que tenemos que coger... Esto. Llevarlo. Vale, no. Aquí no es. Pues me falta... Me falta algún sitio donde poner esto, tío. Porque aquí me pone triángulo. Y antes ha sonado el piano. Y ahora también. Joder, maldita sea. Malditas linternas, tío. A ver, esto no se puede abrir, ¿no? No puedo hacer nada con esto. ¿Y tú? Joder, tío. Qué puto mal rollo, chaval. La cosa esa. Es que ya no sé ni qué es. Si es verdad y está muerta. O es que es un puto muñeco... Del demonio, tío. Bueno, aquí está claro que aquí no puedo hacer nada. Pues me estoy quedando sin pila, tío. A ver. Y aquí tenemos un círculo. Aquí tenemos un círculo. Pero no sé exactamente... Porque aquí... Tenemos... No tenemos nada aquí. No creo que sea poner en orden... Todos los símbolos aquí. Porque yo no sé el orden que tienen. Vamos a ponerlo. Vamos a cogerlos todos y a ponerlo aquí. Y luego por... No sé. Dame esto. Es que no se me ocurre nada más, tío. Vale. Me quedan dos. Tengo el rombo, el triángulo y la cruz. El rombo, el triángulo y la cruz. Me quedan el círculo y el cuadrado. Joder, chaval. El círculo... El círculo estaba aquí. No te muevas de ahí. ¿Vale? Ya está. Y el cuadrado, ¿dónde estaba? El cuadrado estaba aquí dentro. Pero... Vale. Los tenemos todos situados. Ahora, ¿quién? El guapo. ¿Quién es el guapo que descifra en qué orden va? En principio, voy a utilizar la lógica de... De bachillerato. De, por ejemplo... Empezar con esto. Con el rombo. Luego vendría, tal vez... No sé. El cuadrado. Porque lo hemos encontrado ahí. Son los dos primeros que hemos encontrado. Y hemos empezado por el rombo porque aquí hay un rombo. Pero no sé. A ver. Vale. A ver. El rombo. Cuadrado. Vale. El rombo. Cuadrado. Aquí había la cruz. Rombo cuadrado. Cruz. No. Esto no funciona, tío. No sé en qué se basa. Para resolver eso, no sé cómo voy a hacerlo, tío. A ver. Aquí tenemos un cuadro con un rombo. Vamos a mirar una cosa. A ver. A lo mejor la respuesta está aquí, tío. Son los cuadros. Vale. Vamos a empezar al revés. Cuadrado. Rombo. Aquí... No lo sé porque no hay nada. Cuadrado. Rombo. Espérate. Que esto no lo apunto. Cuadrado. Uno. El rombo un dos. El círculo un tres. Luego viene... Luego viene... Esto es... Esto era el... Me quedan colgados el triángulo y la cruz. Pero bueno, creo que de momento si tenemos el uno, el dos y el tres. Los otros dos. A ver. Vamos a coger esto. Nos pondremos... Pondremos el rombo aquí. El cuadrado. El primero. La cruz la vamos a quitar. Bueno, no. De momento... A ver. Dejadme probar una cosa. El tres. Es el círculo. Y si no va aquí esto... Ha pasado algo, eh. Si es que no me han querido trolear, ha pasado algo, tío. Porque he escuchado un ruido. Creo que me han troleado, tío. O a lo mejor es un ruido tal cual, sin... Sin sentido. Hostia. Con este puzzle estoy un poco así, eh. Claro, en teoría sería cruz y círculo. Un momento. Esto no está bien aún. Cruz. Y círculo. Un momento. Tengo una llave. Y esa llave que abre. Porque a lo mejor... Es verdad. No me acordaba de que tenía una llave, tío. Vale. Se me acaba de... Vale. A ver qué diferencia. Mira, aquí tenemos una cruz, tío. No me había fijado. Vale. Tenemos una llave, pero no sé de dónde, tío. Está todo abierto. Seguramente será para... Joder. Vale. Pues haremos otra cosa. O sea, cuadrado, cruz, cuadrado. Es que vaya lío, tío. No hay ninguna otra pista, tío. Cuadrado. Hay un segundo. No, pero todo esto son... Estrellas. Cruz. Pues no tengo ni idea, tío. Necesito una pista, tío. Porque ahora estoy muy perdido con esto, tío. A ver, espérate. Para no ir andando de pasillo en pasillo. Lo que vamos a hacer va a ser... Un segundo. Joder. Puto bloc de lotas. Está lleno. Aquí. Vamos a hacer que en la primera habitación... Habíamos dicho que hay... No me acuerdo ya. Cuadrado creo que era. Cuadrado. Cuadrado. Justo en la de enfrente... Tenemos... Rombo y cruz. Tenemos... Cruz. Y en la otra... Tenemos... El rombo. Vale. Luego en estas... En estas el baño y no nada. Entonces... Baño. Y en frente del baño aproximadamente... Hay... El círculo. Y luego... Aquí... El triángulo. Uno, dos... No, no. Si eso ya... Sí, no, no. Sí, sí. Ya lo sé, pero... Ahora no hay el hombre ese que hay en medio caminando. Bueno, hombres. Hombres. Fijaos en el cuadro de ahí y aquí. Aquí no hay nadie. Sé que son los cuadros, pero no sé el orden ni nada, tío. Bueno, tenemos... Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cuatro, sí. Cuatro o más. Ya ni lo sé. No, me falta un símbolo, tío. Ala. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, 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 cinco. Vale. Creo... Que va a ser así. Lo que no sé es por dónde empezar. Si por aquí o por allí. Pero bueno. Vamos a empezar por aquí. Cruz. Rombo. Cruz. Rombo. Cuadrado. Círculo. Y triángulo. No ha pasado nada. Vale. Pues nada. Vamos a empezar por aquí. Cruz. Rombo. Cuadrado. 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 Círculo. Y triángulo. Hostia, no sé, eh, gente. Estoy súper perdido, tío, ahora. Son los cuadros, ya lo sé, pero... No caigo, tío. No caigo en lo que hay que hacer aquí. No caigo, tío. Aquí hay un hombre, espérate. Aquí hay un hombre. Aquí hay dos. Bueno, aquí hay cuatro. Espérate un segundo. La cruz tiene cuatro personas. El rombo, si no me lo cambian, tiene tres. Pero es que esto de qué me sirve, tío. Pero tiene que servir. Aquí... En el cuadrado hay una, dos, tres, cuatro, cinco. No sé si es eso relevante o no, pero yo lo apunto igualmente. En el círculo hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis personas. Y aquí ninguna. Bueno... Hostia, vale, ya. A ver, aquí dos, ¿no? Dos. Triángulo, ¿no? Era. Triángulo dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El círculo, ¿vale? Vamos a revisarlo de nuevo. El rombo tiene tres. ¿Sí? Y este, en teoría, cuatro. Vale. Ya sé lo que hay que hacer. A ver. Eso va en orden creciente. Lo que no sé es desde dónde. Pero bueno, vamos a empezar de nuevo. El número tres es el rombo. Por tanto, el rombo va a empezar... Por ejemplo, pues vamos a empezar de derecha a izquierda. Si no, pues probaremos al revés. No sé si es en orden ascendente o descendente. Esto ya no lo sé. Pero bueno, vamos a probar. Tres. Ahora vendría la cruz. Cuatro. Cinco. El cuadrado, ¿vale? Seis. El círculo. No, mierda. Me he equivocado. El dos. El dos es el menor. Vale. Pues vamos a coger esto. Vamos a ponerlo aquí. Dos. El tres. El rombo. El tres que ya lo tengo. Dos. Tres. El cuatro, que es la cruz. Cinco, que es el cuadrado. Y seis. Vale, pues vamos a... Vale, el orden... El orden para... Bueno, esto es... En principio... Triángulo. Rombo. Cruz. Cuadrado. Y círculo. Este es el orden. De uno... No, de dos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, cuatro, cinco, seis. De dos... A seis. Podríamos hacerlo al revés. Vamos a empezar. Vale, hemos puesto... Ahora hemos hecho de dos a seis. Pero tal vez es al revés. Vamos a coger esto. Vamos a ponerlo aquí. Dos. El rombo. Tres. El plus. El cuadrado. Y el círculo. Joder, chaval. Flipa. Estoy loco completamente, ¿eh? Hostia, qué... Joder, qué puto mal rollo, tío. ¿Y esto qué? Esto es como una especie de... Cerillas y pilas. Tenemos una televisión. ¿Esto qué cojones? Es un aspirador, tío. Aquí no puedo hacer nada. Al menos eso parece. Esa caja resalta mucho. Bueno. Joder, hay una puta luz en todo el puto pasillo, tío. Exacto. Aquí va la llave. Y pasamos de zona. ¡Oh! Hostia. Ingenioso el puzzle de la biblioteca. Ha sido... Ha sido ideal encontrar el tema de los cuadros. Encontrar... El tema de las personas. El tema del número. Porque, claro, tienes los símbolos. Pero ¿cómo los ordenas? Al final hemos tenido... Joder, otra vez esto, tío. No, tío. No me hagáis esto. Abre. Joder, tío. Hostia, tío. Como yo odio tres pasillos, tío. Los odio. Joder. Joder. ¿Cómo les gusta, eh? Joder. ¿No se acaba esto o qué? Sí, bueno. Ya ves tú. Dios santo, pero... Gua, chaval. What the fuck? Hostia, esta es... Es la escultura de... Sí. Esta escultura es egipcia, creo. Bueno, la de la león alimentando a los... Ah, no. Ah, no, no, no. Es otro. No. Me he equivocado. Hay una muy, muy... Favosa, que es... Bueno, sí. Da igual. Es que ya no sé... ¿Esto qué es? ¿La luz de aquí? Sí. Pues no, no, ábrela. Una sala de caza. Llena de pieles, cuernos y ciervos y de todo. Y una piel de oso aquí, que no falte, eh. Dos osos ya llevamos viendo. Hostia, a este hombre le gustaba cazar, eh. Arthur. Pues demostrar que él podía... Cazar todo esto, básicamente. Joder, pedazo oso, eh, chaval. Fijaos. Esa... Gente... Mira, una cebra, tío. Vente a saber qué es eso, tío. Esa gente que caza, tío... Por puro placer. No estoy nada de acuerdo, tío. Vale, a ver. Vamos a hacer primero una ronda. ¡Cojones! No, no, ya lo he visto, ya. Y encima se mueve. Tócate las pelotas. Esto tiene pinta de... No sé. Algo muy grande, tío. No quiero ni pensarlo. ¿Qué tenemos aquí? Más pocas piezas, al menos sé dónde buscarlas. Sí, tú sí, yo no. Aquí tenemos un cofre que no podemos hacer nada. Son enormes. Yo no sé... Son como peces. Esto es como una ballena o... Esto tiene... Pues que no lo sé. Porque esta cabeza, las ballenas, como que no. Bueno, no lo sé. Tampoco lo sé. Soy... Tampoco soy un experto. Y esto parece... No, esto no es una ballena. Esto no sé qué es. Eso es algo inventado, tío. Vamos a encender velas, tío. Por si acaso. Me gustan las velas. Esto parece un mamut. Un cacho de mamut, tío. Fijaos los colmillos. No lo sé, eh. Si me equivoco, perdonadme. Pero yo... Tampoco soy un experto. Pero me lo ha recordado. Vale, aquí parece que ya estamos. No lo sé. De momento yo... Me piro de aquí, tío. Vaya a ser que una bestia de estas se levante y se empiece a mover y me dé un susto. Dios. Joder. Una puta sala de... Llena de... Joder, tío. Y esto pa' aquí... Como una sala de costura o algo así, tío. Esto tiene pinta de ser el otro puzzle, tío. Algo con los vestidos o alguna historia, tío. Vemos unos estandartes en las paredes. Vale, hemos entrado aquí, allí y aquí. Vamos a revisar. Y seguramente no podremos terminarlo hoy, pero bueno. Al menos miramos. Esto está cerrado. Vale, o sea que la movida... Espérate, que está. Ah, no, de aquí vengo. De aquí vengo, de aquí vengo. Pues aquí había otra. ¿Qué demonios, tío? Empezamos con las... Es que no quiero gastarme una pila ahora porque aún me queda la mitad. Pero es que esta linterna cuando lleva la mitad ya empieza así. Me pone de los nervios, tío. Mira, aquí tenemos una... Venga. Aquí otra. No, tío. ¿Otra vez tú? ¡Uuuh! Y aquí tenemos otra puerta, tío. Está cerrada. Enciende, enciende. ¿Por qué cojones...? En una de estas. Se me va a quedar mirando, tío. Y me va a seguir con la mirada y yo me voy a cagar en vida, tío. Ahora porque me estoy acostumbrando ya... A que no. Pero esto es lo que el juego pretende. Luego acostumbrarte a algo y luego... ¡As! Me la metí doblada, tío. Eso se le llama reconocimiento del miedo, tío. Que se ve que reconoce el miedo. Bueno, a ver. ¡Uf! 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 ¡Dios! ¿Qué cojones? Me ha bajado a 7 FPS ahora mismo, tío. Vale, a ver. Tenemos que mirar a ver qué hay que hacer aquí porque no tengo ni idea. Habrá que hacer algo... No, con esto, ¿no? Ah. Aquí vemos unos vestidos verdes. Uno, dos, tres de iguales. No sé si eso es relevante. Tenemos uno, dos, tres... Cuatro azules. A ver, yo me apunto esto. No creo. Pero es que esto tampoco sé qué hacer con esto. Tenemos de azules con falda celeste. Uno, dos, tres y cuatro. Luego tenemos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco azules. Tenemos cuatro de faldas celestes. Uno de... Cuatro de azules. Uno, dos, tres de verdes. Uno, dos y tres sin nada, desnudos. Pondré tres nada. O sea, que tenemos aquí quince vestidos. O sea, quince maniquíes. Bueno, luego y esto... No sé exactamente qué hay que hacer aquí. Vamos a encender esto también. Aquí no podemos de momento hacer nada. Es que aquí no hay nada. ¡Ey! Tenemos una llave. ¿De dónde? Había algunas... Sí, había algunas... Alguna puerta cerrada por aquí. No sé dónde. No sé si era esta. No, esta no. No, esta es de donde... De los vestidos. No, era... ¿Esta? What the fuck, tío? Hostia, flipa, tío. Son máscaras de esas tribales. ¿Pero este hombre? Ha viajado, pero vamos, toda su puta vida, ¿eh? Sin parar. Cascos romanos, tío. Bueno, cascos de guerra. Flipa, tío. De caballeros, de paladines, de romanos. Flipa, tío. Mira, unas pilas. Genial. Uy, 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 uy. Mira, tío. Voy a cambiarme la pila, tío, que me pone de los nervios. Pero qué cojones ¿Quién cojones tiene una puta casa así, tío? Eso sí que es egipcio, creo Ese gato No, ya os digo Ha estado en todas partes, tío El hijo puta Joder, qué puto mal rollo, tío Me estoy confiando Me va a pegar un susto algo, tío Aunque sea mínimo Quiero coger esas pilas Pero esto se va a volver o algo, ya veréis Porque veis esas marcas en el suelo Coge, coge Joder ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada Tengo la boca seca, tío Algo habrá que hacer Hostia, qué susto el puto timbre de la... A ver si es el timbre de mi casa, eh Joder El... Hostia, qué puto mal rollo, tío Fijaos, tío A ver Si os habéis fijado Donde hay estatuas Hay... Eso, como unas filigranas en el suelo Hay esto, esto Aquí también No sé si es algo Puramente Que lo hacen para que Te vuelvas loco Un poco más Porque aquí en realidad Es que no veo nada más, tío En esta sala Bueno, a ver Esas antorchas no las puedo cerrar Ahí no las puedo abrir Fuera ya no se ve nada Nada de nada Y no sé exactamente Qué hay que hacer aquí, gente Pero... ¿Qué os parece? Si... Si... Hostia, los ruidos es que no paran, eh ¿Qué os parece si... Lo dejamos? Aquí tenemos Una sala llena de vestidos Que no sabemos exactamente Qué hay que hacer Eh... Luego aquí Aquí qué había Una sala de caza Que tenemos Uno, dos, tres cuernos Uno, dos Vamos a apuntarnos eso también A ver Hemos puesto los vestidos Aquí tenemos Uno, dos, tres Tres cuernos Luego De ciervos Cuidado que hay varios distintos, eh Ese es distinto Ese es distinto Uno Y dos Hay dos ciervos Dos ciervos Pondremos Normales Y los otros son más como blanquecinos Más blancos Por tanto tendremos uno Dos También dos ciervos blancos Bueno, blancos no son Pero ya me entiendo yo Y luego tenemos Eh... Uno Dos cuernos Cuernos Pondremos grandes Es que no sé cómo llamarlo, tío Ya me aclaro Y... Eso Bueno, y el oso Por supuesto Y la cebra Tenemos dos pieles Grandes De... Tres pieles Una de cebra Uno de oso Y eso que no sé exactamente De qué es Pondremos piel Oso Cebra Y... Pondremos un interrogante Porque no sé qué es De qué es la piel Y gente Bueno, pues nada Vamos a dejar en el episodio aquí Que ya llevamos ya casi tres cuartos de hora A lo mejor he editado la parte esa de la biblioteca Porque ha sido un poco larga No lo sé No sé qué habré hecho A lo mejor no Pero bueno Dejémoslo aquí Porque ahora A mí me tocará empezar de nuevo Pero bueno Ya sabiendo un poco que hay Tampoco hemos hecho nada Simplemente nos hemos dedicado a explorar Pero no quiero hacerlo más largo de la cuenta Tampoco el episodio Y... Nada Seguimos Adentrándonos en el secreto De nuestro tío Arthur Nuestro tío Arthur Que lo estamos conociendo gracias Bueno Sí Básicamente lo hemos conocido ahora Lo estamos conociendo ahora Porque no No nos había visto Prácticamente Nuestro Con nosotros Uso de razón Casi que no lo habíamos visto Y estamos viendo Una persona Que realmente Le encantaba viajar Le encantaba cazar Le encantaba Toda clase de lujeríos Y nos ha dejado Toda una casa llena de acertijos Para ver si somos Dignos de merecerlo Entonces es una casa realmente Que yo Yo es que ya no hubiera pisado Ni el jardín Así os lo digo Y a esa muchacha Solo se le ocurre venir Por la tarde Para que le dé la noche Pero bueno gente Si eso hubiera sido de día Eso no tendría nada que ver Y por supuesto Estoy más que contento De llevaros Otro episodio más De esta obscurita Es que yo me lo estoy pasando en grande Y espero que vosotros Al otro lado de la pantalla Espero que hayáis pasado Un rato entretenido Ameno Y que os hayáis un poco olvidado De los tejemanejes De la vida real Así que sin más gente No robo más tiempo Ahora sí Muchísimas gracias Por vuestro valioso tiempo Y apoyo aquí en el canal Cuidaos Y como siempre os digo Darle a like Si queréis que el vídeo lo merece Y lo compartís con quien queráis Muchísimas gracias a todos Y nos vemos En próximos vídeos Un saludo Cuidaos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!